Hola, soy Óscar de Zococity.es y hoy vamos a hablar sobre integrados estéreo. Un integrado estéreo es la combinación de un preamplificador y un amplificador de potencia en una sola unidad. Además, el amplificador integrado también incluye un receptor de radio, sea AM, FM o Internet, se denomina receptor, convirtiéndolo en el componente ideal para la reproducción de nuestros discos estéreo, sea CD, vinilo o archivos digitales. Actualmente disponemos de los clásicos integrados analógicos o los nuevos con entradas digitales. Contamos con el Naim, Night XS3 y Rotel, Rotel 1572. Naim como integrado analógico y Rotel como integrado con entradas digitales. ¿Para qué tipo de usuario recomendaría un modelo u otro? En mi caso, recomendaría el integrado analógico a usuarios más puristas y sobre todo que ya tuvieran un DAC, de buena calidad, un convertidor digital analógico. En el resto de usuarios, pues mi recomendación sería un receptor estéreo con entradas digitales, DAC, conexiones inalámbricas y más detalles que vamos a comprobar ahora mismo. Comenzamos con un claro ejemplo de lo que es un integrado analógico. Como podéis comprobar, en la parte trasera es muy básica, se limita a salidas de altavoz. En este caso, Naim tiene sus propias conexiones. Si no las utilizas, vas a utilizar bananas. Luego tendría sus entradas analógicas, salida de sub, entrada de fono, lo típico. Luego, aparte, también Naim sigue manteniendo sus conexiones DIN. ¿Qué tipo de usuario recomendaría este modelo? Pues cualquier usuario que busque una alta calidad y tenga unas cajas exigentes que mover. Realmente es un aparato muy bien construido. Si además incluyes un DAC externo, tienes tu propio DAC, la combinación puede ser perfecta. Seguimos con un buen modelo de Rottel. Como podemos comprobar, sencillamente viendo su trasera, comprobamos que son conceptos totalmente distintos. Incorpora entradas analógicas, típicas para fono, CD, túnel, auxiliar. Y incorpora salidas de subwoofer, además pre-out, por si queremos añadirlo a una etapa de potencia. Entradas balanceadas de entrada. Y aquí es donde varía de Naim. En este caso, incorpora entradas digitales. Incorpora dos entradas coaxiales, dos entradas ópticas, conexión para PC, la posibilidad de trabajar por red, módulo Bluetooth, con certificado aptX, incluso puerto USB. A todo esto incorpora un buen DAC para mejorar todas las entradas digitales que añadamos. Viendo las diferencias entre uno y otro, vosotros ya decidís cuál se acopla más a vuestras necesidades. Vamos a comentar el tipo de amplificación que suelen integrar estos aparatos. Normalmente se basan en tres. Clase A, clase AB y clase D. Comenzamos con la clase A. Suelen ser máquinas de alto precio. Capaces de subir a temperaturas elevadas por lo que obliga a tener un gran tamaño para disipar su calor. Normalmente de baja potencia e ineficientes. Consumen más potencia de la que generan pues las desperdician en calor, gastando mucha corriente. Dejando de lado sus convenientes, ofrece unas características sonoras muy exquisitas y valoradas por el mundo audiófilo. Lo suelen incorporar marcas con mucho prestigio como puede ser Mark Levinson, Krell, Clayton Audio, entre otras. Seguimos con la clase AB. Es la más utilizada tanto en IZI como en home cinema. Son amplificadores de rango medio que combinan clase A para muy bajos niveles de escucha. Hasta 5 o 10 vatios máximo. Para luego cambiar a clase B, ofreciendo un buen término medio entre calidad y consumo. Lo suelen utilizar marcas como Marantz, Denon, Yamaha, entre otras. Terminamos con clase D, que mucha gente confunde con amplificación digital. En realidad opera analógicamente con transistores. Con conmutación de ultra alta velocidad. Muy diferente a la amplificación lineal en clase A, AB o B. Normalmente su uso estaba destinado al audio profesional. Poco a poco están entrando en el mundo I-Fi. Con marcas como Pueda SerNAT, modelos de Rottel o la prestigiosa Jeff Rowland. En home cinema tenemos a Pioneer, Anthem o Focal, utilizando la clase D. Vamos a añadir dos variantes como la clase G que utiliza Arkham o la clase H que está utilizando Emotiva. En el mercado hay una gran variedad de modelos con distintas potencias para ajustarse a las necesidades entre los altavoces y sala. Suele llamarnos la atención la diferencia que hay respecto a las potencias declaradas por los integrados y los AVR. Realmente no hay tanta diferencia. Lo único que ocurre es que este tipo de aparatos su potencia suele ser más real. En los AVR suelen maquillarlos con pequeños trucos como pueda ser mediciones a un solo canal, mediciones a 6 ohmios o a 4 ohmios. En este caso no. Con un integrado de 90 a 100 vatios, normalmente ya solemos tener suficiente potencia para sonorizar salas de hasta 25 o 30 metros. Siempre dependerá del SPL requerido y la sensibilidad de nuestras cajas. En lo que respecta a la potencia de salida, sin duda el dato más importante antes de adquirir un amplificador. Lo primero que debe tenerse en mente es que lo que nuestros oídos perciben no son los vatios, sino los decibelios correspondientes a la presión sonora proporcionada por las cajas acústicas. De este modo, si nuestros altavoces declaran una sensibilidad de 90 dB, significa que con la potencia de amplificación de 1 vatio, tendremos un nivel de presión sonora de 90 dB a 1 metro de distancia de la caja. Cuando doblemos la potencia, dicho nivel se incrementará exactamente 3 dB, lo que significa que con 2 vatios tendremos 93 dB y así sucesivamente. ¿Por qué comprar un amplificador de calidad? Un amplificador solvente en potencia te da una capacidad de respuesta dinámica para enfrentar pasajes musicales complicados, y lo hará sin generar distorsión ni compresión. Esto es más evidente en música clásica orquestal, potentes bandas de rock, sobre todo en metal y progresivo, y en algunas piezas de jazz. Con esto terminamos este vídeo. Si tenéis alguna duda o sencillamente queréis probar alguno de nuestros equipos, estáis invitados a una edición personalizada. Con esto me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!